Música Me muevo, viajes te deparan algo nuevo Soñaba con mi vuelta al ruedo, ahora es lo de menos Hay situaciones que te bajan de tu ego Y por encima de las cosas que me pasen sé que puedo Todos en mi vida me dijeron que no Aprendí a no decirlo, siendo frío me sentía yo Lejos de ese odio que tenemos dentro Fluyo tantos años diseñando letras que ya son como conjuros Me rodeé de lo peor, por eso entiendo quién lo deja Y se vuelve un infeliz sin su pasión Qué casualidad, conmigo no lo has conseguido Porque yo mantengo vivo el brillo, oro si deliro al block Aún voy al tempo del latido, flow resentido Sin ver sentido, describo la situación El precio es el sabor amargo, si me desangro Elevo el rango y arraigo como escritor De acuerdo de cuando quería que pasaran años Le pido perdón al perro que me esté escuchando Si en algo te jode la vida es cuando llegan cambios Pensamos distinto, tal vez estemos madurando Ya con treinta y tantos, brillando y tiritando Normalizándolo y sabiendo que fue un error Nunca importó que menosprecie lo que hacemos Si amamos escribir lo hacemos, dinos tú que no Desde el día uno, cada no recibido Cada verso perdido, cada cambio al sonido Desde el día uno, cada error sugerido Cada día perdido, cada no es tu camino Desde el día uno, cada sigues perdido Cada uno has caído, cada no es lo debido Desde el día uno sigo en pie Desde tiempo escondí en carpe diem, solo digo Oh yeah Etapas malas de una vida en bucle Tuque, tecla tocas pa' esquivar lo que te escupen Como una yuken, como el lute Como esos fallos que solo se notan con el beat en mute Hablan Fortnite, sin saber de tute Nosotros nos criamos sin llorar al puto router Soñando cutan, queriendo foodlookers Grabando con un micro de quinientas pelas Fuck damn Yo quiero hacer música, no números Lo llevo tan mal como ser esclavo a tolo Casi cómico Como de cuando chico ya escuchaba Radio 3 en el patio Yo solo, valoro lo básico Pa' intentar lo tácito Cada beat de Lerner se hace clásico Sin talcos Vivo lo lento, disfrutando rápido Y es justo eso, como niños en atascos ¿De qué sirve esto si al final es nada? La infame gravedad de la aparicia humana Hace cuatro años que no sé en qué semana estoy Ni en qué día vivo currando de madrugada Y si me veo así cuando valoro lo mío No me imagino tú que ni music te pagan Esa es la diferencia entre el pobre y el rico Me río pa' mí cuando hablan lo que hablan Desde el día uno, cada no recibido Cada verso perdido, cada cambio al sonido Desde el día uno, cada error sugerido Cada día perdido, cada no es tu camino Desde el día uno, cada sigues perdido Cada uno has caído, cada no es lo debido Desde el día uno sigo en pie Desde tiempos con Die Calpe Diem Solo digo Mundo 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 Un abrazo para todos esos cabrones.